Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí conmigo nuevamente. Bueno, en este video voy a explicar cómo darse de alta en el padrón de importadores en sectores específicos. En este caso va a ser de textil y confección. Bueno, ¿y para qué sirve este trámite? Este trámite sirve para importar lo que son artículos relacionados con textil. Puede ser ropa, tela o algún otro producto que contenga un textil y se considere utilizar este tipo de padrón. Es muy sencillo, simplemente vamos a situarnos aquí en la plataforma del SAT y vamos a ir donde dice trámites RFC, le damos a dar ver más. Ya que estemos aquí vamos a ubicar donde dice importadores y exportadores. Desplegamos la pestaña y vamos a poner aumentar el padrón de importadores a sectores específicos. Ya que damos clic aquí nos da información de quién lo presenta, cuándo se presenta, el fundamento legal de la ley aduanera y el trámite se puede hacer en línea 100%. Este, aquí están, inscripción al sector específico textil y confección. Aquí nos va a dar la información adicional, otra vez el fundamento y los requisitos. Son tres incisos del A al C de los requisitos. Resumidos son estos. Es el RFC válido de los socios, accionistas y representantes legales actuales de la empresa. El domicilio completo, donde van a estar ubicadas las bodegas, donde va a estar la mercancía. El RFC válido y número de seguridad social del personal al cual el contribuyente actualmente expide CFDI por concepto de remuneraciones. Bueno, si tú no compras alguno de estos requisitos, también puedes darte de alta. Ahorita les explico cómo. Le damos iniciar y va a abrir una pantalla como esta. Ya que ya está esta pantalla, aquí vamos a subir esos documentos. Palomeamos donde dice textil y confección. Aquí están los demás sectores. En este caso va a ser este. Y aquí vamos a ir subiendo todos los requisitos. Que son el acuse de los socios, el personal, los trabajadores. Adicional a esto, también se requiere una acuse de actualización de buzón tributario. Voy a dejar un pequeño link abajo donde explico cómo hacer esto. Y también se necesita estar al corriente con tus obligaciones fiscales. Tener la opinión positiva. Bueno, de los requisitos nos pide que sea el formato según la guía. También les voy a dejar el link abajo donde el SAC les pide una guía. Donde pueden ver a detalle todos estos requisitos. Bueno, lo pide con un texto plano. En este caso yo lo voy a hacer con un blog de notas. Lo primero que tienes que hacer es saber que todos los datos se van a delimitar con pipes verticales. Los pipes verticales son esas pequeñas barras. Estas pequeñas barras que van a delimitar todo. Bueno, en la primera columna. Voy a borrar esa por acá. En la primera columna tiene que ir el RFC de la persona que está emitiendo el documento. En este caso yo me inventé este RFC. Ahí puede ir tu RFC si tú eres la persona interesada en tener esta patente. Pones tu RFC. Luego lo delimitas por un pipe. En la segunda columna va a ir el RFC del socio o el accionista o representante legal. Son tres figuras distintas. Aquí va a ir el RFC de esa persona. Posteriormente va a ir el nombre o los nombres de ese socio o accionista o representante legal. En caso de que tuviera un solo nombre, se delimita hasta acá. Si solo se llamara Alejandra, se pone así. Alejandra. En este caso estarán Alejandra Guadalupe. Siguiente columna, el apellido. Tercera columna, nuevamente el apellido materno. Y al final, ya que se tiene así, se tiene que abrir otra vez un pipe. Y poner la clave. Si es socio, se va a poner socio. Y se cierra nuevamente. Si es accionista, se va a poner la letra A. Y se cierra. Si es representante legal, se pone la R. Y se cierra. Si fuera el caso de que fuera representante legal y adicional a eso, también fuera socio o accionista. Se tiene que volver a repetir. En caso de que Alejandra Guadalupe Hernández López fuera, aparte de representante legal, fuera accionista. Hay que hacerlo así. Repetimos nuevamente nuestro RFC. El RFC de esa persona. El nombre de Alejandra Guadalupe. Espacio delimitado con pipe Hernández López. Y ponemos que fue accionista. Se pone así. En caso de que haya otra persona. Oye, también tenemos un socio. Nuevamente lo ponemos así. Nuestro RFC. El RFC de ese socio. El nombre. Los dos apellidos. Y la clave socio. Ahora, para guardarlo. Hay que poner este archivo. Guardar como. Y lo ponemos. Tiene que guardar con el nombre de socios. Y poner la fecha de hoy. Que es el día 6. Del 12. Del 2020. Estos archivos deben de pesar. Guardar menos de 15 kilobytes. Si tu archivo pesa más. Lo puedes mandar en dos archivos. Si tuvieras bastante socio. Bastantes representantes legales. Y tu archivo es muy pesado. Lo tienes que guardar en dos. Entonces para eso. Si tuviéramos dos archivos. Ponemos guión bajo. 01. Y el siguiente archivo. Lo guardamos guión bajo. 02. Debe ir con esta secuencia. Pero como. En este caso. Lo vamos a guardar así. Y esa sería la parte. Este. Para los socios. Accionistas. Si en tu caso. Eres una persona física. O persona física. Con actividad empresarial. O inclusive hasta en el RIF. Y no. Tienes socio ni accionista. Simplemente. Tienes que. Este. Ponerla. El texto. Y poner la leyenda. N guión A. Y guardarle. Igual de cuenta. Igual. Este. Socios. La fecha de hoy. Y. Este. Le das guardar. Adicional a eso. La guía explica. Que si no aplica para ti. Este requisito. Mandes un archivo. En el que. En el que des protesta. Y decir la verdad. Bajo este. A ver. Doy protesta. Tienes que poner la fecha. A ver. Doy protesta. De decir la verdad. Que los datos expresados. Que los datos expresados. En este texto. Son verdad. Mi RFC. RFC es. Es este. Soy persona física. No cuento. No cuento. Con socios. Ni accionistas. Y poner la. Lugar y fecha. En el texto. Debe ser formal. Este. México. Ciudad de México. 6. Diciembre. De 20. Este. Ponerle un membrete. Estaría bien. El texto debe ser formal. Yo estoy haciendo. Este texto. Improvisado. Pero el texto. Debe ser formal. Lo debes de imprimir. Y poner. Tu RFC. Y tu firma. Ya que lo tienes firmado. Y con tu RFC. Y ya impreso. Lo vuelves a. A. Escanear. O le tomas una foto. Y lo mandas. Para subirlo aquí. Aquí te va a dar. Esta oportunidad. De subir más de un documento. Por cada sector. Por cada requisito. Por ejemplo. Este. Yo aquí. Yo ya tengo mi padrón. Yo aquí subí el. Este. A ver. Aquí. Por aquí están. Bueno. No. No están. Pero. No. Pero te da oportunidad. De subir. Este. El requisito. Y adicionar a eso. A las aclaraciones. Ahí dan las aclaraciones. Donde debes subir. Tu. Tu texto. Aquí. Aquí ya no lo dejó subir. Bueno. Ya no lo aparece. Pero así. Si se subió. Se sube este. Ah no. Si aquí están. Es este. En PDF. Es este PDF. Y es. Ah no. Es uno. Subí uno nada más. Bueno. No. No. Si es este. Este es de socios. Y es este de trabajadores. Perdón. Yo lo subí en PDF. Yo lo tomé. Yo lo hice en Word. Lo hice formal. Un membrete. Por acá. Y. Se firmó. Y se subió. En PDF. Se tiene que subir esa aclaración. De que dices la verdad. De que no. Tienes socios. No tienes accionistas. Y lo firmas. Bueno. Y el siguiente. Es el de los. Del domicilio. El del domicilio. Viene siendo. Este. Igual. Pones tu RFC. Aquí. Pones tu RFC. Luego. Igual. Todo se va a delimitar. Con. Con los PIPES. Lo delimitas con. Con PIPES nuevamente. Aquí pones tu calle. Si tu calle se llama. Este. Uno. Hay calles que tienen. O manzana. Pones manzana. Si tu calle se llama uno. Pones uno. Lo delimitas por PIPES. Si tu calle se llama. Por ejemplo. José. Si tiene varias palabras. José. María. Morelos. Y PABON. Todo va delimitado. En la misma. Columna. Bueno. Si tu calle. Si tu domicilio. Este. De tus bodegas. Tiene. Número exterior. Y número interior. Pones número exterior. Primero. Y después. Pones número interior. Número interior. Pueda ser este. Y lo delimitas por PIPES. Igual. La colonia. Si tu colonia. Se llama. Pera. Peras y manzanas. Va también. En la misma. Columna. La que sigue. Debe ser. El código postal. Igual. El código postal. Es muy sencillo de poner. La ciudad. Y el municipio. Perdón. La ciudad. Y el estado. Después. Ese mon. Monterrey. Y. Nuevo León. Ojo. Aquí. Yo puse el ejemplo. De Michoacán. Puede ser. Tiene que ser exactamente. Como aparece. Michoacán. Es mi. Michoacán. De Ocampo. No es válido. Cuando se pone Michoacán. Tiene que ser el nombre oficial. Del estado en el que. Ustedes. Requieran hacer este. Este trámite. Igual. Es muy sencillo. Estación de recapitulación. Es tu RFC. El nombre de la calle. El número exterior. Número interior. La colonia. Código postal. Y. Este. Ciudad. Y estado. Aquí es Monterrey. Nuevo León. Es decir. Si tú no tienes. Bodegas. Si no tienes. Este. Donde almacenarlo. Tienes que declarar. Tu domicilio fiscal. O el domicilio. Donde van a permanecer. Estas mercancías. Este documento. Lo tienes que guardar. De igual forma. Con el nombre. De domicilios. Para esto. Ponen la fecha. En la que estés. Realizando el trámite. Si es uno. Un documento. Seriado. Que tienes. Tres partes. Pones el 01. La guardas así. El 02. El segundo. Y el tercero. Y así. Sucesivamente. Ahora vamos a ver. El del. El del personal. Bueno. Aquí tenemos. El documento. De personales. Igual que todos los documentos. Primero. Tu RFC. Delimitado por Pipe. Pipe vertical. Segunda columna. Segunda columna. Va el RFC. De esa persona. Del trabajador. Tercero. El nombre. Igual que tiene dos nombres. Raúl Marco. Tiene los dos en la misma. Columna. El siguiente. Es el apellido. Le pido. Paterno. Le pido. El materno. Y en el final de cuentas. Va el número de seguridad social. Ahora. Si. Si tu no expides. Seguridad social. Y eres por parte. De alguna otra empresa. Una empresa que tu contrates. Que. Que de la seguridad social. Este. Pones tu. Ay perdón. Pones tu. Tu RFC. De este lado. Aquí va. Y ahora va. El RFC. De la. La razón social. O el RFC. De la empresa. En este caso. Puede ser. Que se me ocurren. Seguridad. Para todos. S. A. D. C. B. Sería de esa forma. Se pone el. El pipe. Y se dejarían en blanco. Todas las otras. Columnas. Que no se rellenaron. Que serán. Dos. Tres. Cuatro. Entonces ponemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Listo. Los. Los. Los cuatro. Los cuatro pipes. Que nos están rellenando. Que serían. El nombre. Los dos apellidos. Y. El número de seguridad social. Y. Igual. Igual. Se va a guardar. Este. Personal. Este. 0. 06. 06. Del 12. De diciembre. 2020. El mes 12. El mes 12. Y se guarda. Aquí tiene estos documentos. Este. Igual. Si no tienes. No expide seguridad social. No tienes. Este. Trabajadores. Igual. Tienes que guardar el archivo. Este. Poner la N. El guión. Y la A. Y guardar el archivo. De igual forma. Y. Hacer tu texto. En el que. Declares. De dar protesta. De decir la verdad. Que no cuentas con socios. No cuentas con trabajadores. No expides. Este. Seguridad social. Es una obligación patronal. Este. Si tienes trabajadores. Dar seguridad social. Ahí si. No hay. Si tienes trabajadores. Y no. No das seguridad social. Es muy probable. De que no te vayan a dar. Este padrón. Si tienes trabajadores. Tienes que. Eh. Te dar eso. O contratar una empresa. Que lo pueda. O hacer que el empleado. Eh. Por su salario. No se lo pueda. Ir pagando. Debe de existir. Eso. Pero si no tienes empleados. Das protesta. Decir la verdad. Que no tienes empleados. Por cual motivo. No vas a presentar. Este. Este documento. Bueno. Y. Y. Pues eso es todo. Se suben los documentos. Y se le da en continuar. Aquí debe. De enviar. Perdón. Se da a enviar. Y. El SAT da respuesta. En. Un lapso de. Cinco a seis días. Una semana. Te da respuesta. Te da una cuse. Donde ya. Te acepta. O te rechaza. Si tienes algún error. Te lo rechaza. Y te dice. Te lo acepta. Y te. Te da el documento. De aceptar. Y pues eso es todo. Y algo muy importante. Que este trámite es gratuito. Y lo puedes hacer cuantas veces quieras. Si tú lo intentaste y fallaste. No queda ningún. Si queda un registro. De que. Has intentado obviamente. Pero no. No pasa nada. De que intentes. Diez. Veinte. Cincuenta veces. Este. Esto porque. Lo puedes hacer cuantas veces quieras. Y. Y si. Lo más importante. Es gratis. Es gratis este. Este documento.